Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítenos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Bueno, buenas tardes chicos. En la clase anterior estuvimos hablando sobre lo que es la clasificación de establecimientos de hospedaje. Hoy vamos a retomar un poquito sobre esto, pero vamos a ampliar un tanto más de esta información que se lleva a cabo básicamente en nuestro país. Haré algunas referencias de cómo se está manejando esta clasificación y que en nuestro país, reitero, básicamente no hay una reglamentación completa como tal de llevar esa información. La primera que tenemos es por la calidad y la diversidad de los servicios. Esto ya lo habíamos referido en una clase anterior de lo que es los hoteles que se conocen como hoteles de lujo. Dentro de los hoteles de lujo tenemos los hoteles de clase especial. Dentro de estos mismos tenemos todo lo que son los hoteles de 5 estrellas y los hoteles de 4 estrellas. También entran en algunos casos los de gran turismo, que son parte de todo este segmento que se considera como tal como hoteles simplemente de lujo. Si aquí pueden ir viendo, hay algunas imágenes de algunos hoteles, tanto nacionales como internacionales, de los que en un momento dado tienen un rango más o menos estándar sobre lo que se considera esta clasificación. Todo este tipo o este segmento de hoteles de lujo entre lo que son los de gran turismo, clase especial, 5 estrellas, básicamente lo que hace en especial a estos hoteles son los lujos que tienen valga la redundancia de esto, el lujo que hay entre ellos, las características de servicios que prestan, la atención más personalizada que llegan a tener y la oportunidad o la gama de diversidad de servicios, reitero, dentro de los mismos. Todos estos hoteles lo único que pueden ir diferenciando también ubicaciones, en la actualidad es parte de ello lo que se va considerando en cuanto a la ubicación de los sitios en las localidades, en las plazas, en las ciudades. Ese es parte también importante de ello, pero dentro de la misma infraestructura del hotel, qué tan grandes son las habitaciones, qué tantos servicios llegan a tener. Esto reitero, ya lo vemos como querido, sondeando un poquito la información de toda esta clasificación. Eso es a grandes rasgos lo que sería básicamente todos ellos, ¿no? Hay una gama de bares, hay una gama de restaurantes, hay restaurantes de especialidades, habitaciones de lo que se conoce ahora como habitaciones estándar, habitaciones superior, las junior suite, las master suite, la suite presidencial. O sea, todo ese tipo de habitaciones están dentro de estos. Tenemos servicio de concierge, tenemos un, dice yo, la atención personalizada, que es eso, ¿no? Un concierge que va a estar a nuestra disposición, por así decirlo, sin en algunos casos tener un cargo adicional. En algunos otros, pues llegan a tenerlo. Dentro de la plaza especial, pues ya tendríamos estos otros de cuatro estrellas, les digo, puede llegar a haber variantes en cuanto a los países, en cuanto a las regiones del mundo, cómo los clasificamos. Al final de ello, vamos a ver una tablita que nos da un poquito más de oportunidad de visualizar cómo se clasifican o cómo están estructurados estos hoteles. Entonces, en algunos países que los consideran a lo mejor, en vez de tener estrellas, tienen letras, ¿sí? Que es otra de las diferencias que llega a haber entre ellos. Ya aquí vienen, ¿no? Todavía se cuenta con botones personales capacitados, ¿sí? Les decía yo, en los cuatro estrellas, pues todavía encontramos restaurantes y no de especialidades, todavía hay la oportunidad de tener ese tipo de servicios también dentro de ellos. En los de cuatro estrellas, pueden tener la tendencia a estar en zonas un tanto más comerciales, económicamente más económicas, dentro de las mismas localidades. Cuentan todavía con piscinas, con servicios de lavandería, estacionamientos. En algunos sitios, los estacionamientos se corren, ¿sí? En algunos hoteles, todo esto por la ubicación que tienen, hay sitios donde no hay la oportunidad de tener un estacionamiento y eso demora como un servicio adicional, ¿sí? En las fases económicas ya teníamos hoteles de tres estrellas. ¿Qué diferencia con los anteriores? Si han venido viendo las imágenes, pues vayan observando que estos, pues la categoría va siendo distinta. Dentro de las mismas habitaciones, los servicios son muy básicos. Si bien estos, la intención es buscar o estar enfocados a lo que son el segmento en cuanto a la población, que van nada más con fines de paso, con fines de comercio en algunos casos, de hacer algún negocio, gente que no tiene mucha economía, pues es la oportunidad que buscan este tipo de establecimientos, ¿sí? Los vestíbulos, como menciona aquí, pues son cómodos, pero no son tan amplios, no son tan modernos. Si todavía puedes encontrar televisiones, ya está llegando el cambio de la televisión, pero pues todavía en estos hoteles como que los servicios no son muy buenos, a lo mejor encontramos aquellas televisiones de cámbiales con la manita, ¿no? No tenemos control remoto, a lo mejor el control remoto te lo prestan, y tienes que regresarlo porque si no esto tiene un cargo adicional para ti, ¿sí? Los precios, pues ahí dice, no son más moderados. Me estoy leyendo un poquito rápido porque todo esto ya lo habíamos referido un tanto de ello. Ya no tenemos a lo mejor Bell Boys muchas veces, y el servicio de Bell Boys como que ya es tú mismo tienes que andar cargando tu equipaje, o quien lo llegue a hacer en un momento dado puede ser la misma persona que te está pendiendo en la recepción. Porque no hay una especialización en puestos, no hay una oportunidad de ello tampoco, porque los sueldos tampoco son muy buenos para muchos de los casos. Obviamente, restaurantes, pues no vamos a encontrar restaurantes de especialidades. Encontraremos un restaurante a lo mejor nos ofrezca alguna alimentación básica, un desayuno, una comida muy sencilla, lo que se conocen como menús ejecutivos o comidas corridas, lo que manejamos aquí, por lo menos en nuestro país. Hablando de hoteles de dos estrellas, vaya bien, pues ya como que apenas si te ponen la cama, si bien tiene un closetcito, el baño también es muy sencillo, blancos y todo ello ya no son de calidad, ¿sí? Los servicios son como que más sencillos de igual forma. Comúnmente estos hoteles son independientes, que ahorita vamos a ver también un poquito sobre ello. Los alimentos, pues muchas veces aquí ya no vamos a encontrar alimentos, no hay este servicio dentro de estos hoteles, ¿sí? No vamos a encontrar restaurantes ni cocinas, ni mucho menos, ni mucho menos en hoteles de bonita. Estos comúnmente se convierten en hoteles de paso, ¿sí? Aquí, básicamente, pues uno es el que tiene que hacer todo y no son tan seguros. Realmente el estar dentro de un hotel de esta categoría realmente no es un hotel que tenga una seguridad para poder pernotar mucho menos ir en ocasiones con familia. Si bien en el caso de algunas ciudades pequeñas o de pueblitos, se va a ver el término de todavía referirlo de esa manera, encontramos estos hoteles porque estos hoteles son lo mejor que hay en el lugar y obviamente no vamos a encontrar un hotel de marca, un hotel de franquísima, ¿sí? Vamos a ver la siguiente parte, que son por la calidad de los servicios que les decía yo en esta tablita y ¿qué sucede? Podemos encontrar que en algunos países lo manejamos con bocados. ¿Y cuáles son esos bocados? Bocados, perdón. Lujo, hoteles de primera, hoteles turistas, hoteles segunda A y hoteles segunda B. Eso, obviamente, de lujo a segunda B es hablar como si estuviéramos en las estrellas. En otros sitios se ocupan letras. Doble A, A, B, C o D. ¿Sí? Y en el caso de México, aparentemente tenemos esa clasificación de estrellas todavía. 5, 4, 3, 2, 1, sobre esos están los de gran turismo y los de clase especial. Y hablamos también anteriormente de lo que son los hoteles boutique, pero que están fuera de estos ramos de esta clasificación de hoteles. Nuestra siguiente clasificación son por la estadía del usuario. En el caso de la estadía del usuario, ¿qué sucede con estos hoteles? Tenemos dos tipos de hoteles. Lo que son los hoteles residenciales, que es donde comúnmente va a pernoctar familias completas y que tienen una mayor gama de servicios, de oportunidades dentro de él. Te van a ofrecer servicios de todo incluido, desayunos, comidas, cenas, esparcimientos, áreas de descanso, spa, masajes, etc. Todo ese tipo de cosas. Porque la gente va con la familia, papá, mamá, con hijos. Y tenemos una segunda clasificación dentro de esta misma, que son los hoteles comerciales. ¿Cuáles son estos hoteles comerciales? Los hoteles comerciales son los que están básicamente diseñados para la gente que va en plan de negocios. Gente que en un momento dado nada más va de paso. Si bien no se niega el servicio tampoco de la familia, si al papá o a la persona que va a hacer un negocio no le interesa tanto la diversión. Lo que él quiere más es trabajar. Porque va con esa finalidad de hacer algún negocio en la plaza a tener que estar dentro del hotel disfrutando de comodidades. Hay una gama o una en cuanto a las franquicias, en cuanto a los nombres. Hay muchas oportunidades de este tipo de hoteles. Para ciudades pequeñas donde se convierte, o las ciudades grandes donde realmente la gente va a hacer negocio, se ubican este tipo de hoteles. Porque la gente nada más va a hacer y son servicios muy básicos. Sí de lujo, pero muy básicos en cuanto a que pueda tener carvines, reteros o algún otro número de servicio. Están por el tiempo que quedó en abierto. Aquí tenemos dos, lo que son los hoteles de estación. Y cuando hablamos de hoteles de estación, son aquellos que únicamente van a operar durante periodos vacacionales muy cortos. ¿Sí han escuchado hablar de los hoteles de hielo? Sí. ¿Sí? Entonces, eso es cuando están, nada más en diciembre. O en la temporada de invierno, comúnmente Canadá, Yaginandia, los países nórdicos están generando este tipo de hoteles con esas características que obviamente nosotros en una ciudad no encontramos. Sitios de verano como es en la isla de Menorca, como es en Cá, en Italia, son hoteles que operan nada más en verano y todo el resto del año están cerrados. Y aquí en México, los más comunes son los siguientes, los que conocemos nosotros como hoteles permanentes. Estos que operan los 365 o 66 días del año. ¿Sí? Estos básicamente son los que nosotros comúnmente vamos a encontrar en cualquiera de nuestras ciudades. Aquí en México es muy raro encontrarnos un hotel de estación. No hay hoteles de estación. ¿O han escuchado de alguno? No. ¿Sí? Hay en algunos otros países que hay unos hoteles que es el hotel de Sá, en Bolivia, en ese hotel, y algunos otros que tienen otras características en particular, eso lo platicaremos en alguna otra clase. Seguimos con otra clasificación que son los hoteles por la localización geográfica. En el caso de ellos tenemos hoteles de ciudad, tenemos hoteles de montaña, los siguientes tenemos lo que son hoteles de campo, hoteles de playa y hoteles de lado. Y esto obviamente, pues, en donde están, en las cercanías, en las periferias de estos sitios, que automáticamente de esa manera lo podemos nosotros determinar con esa característica. ¿Sí? Un hotel de ciudad, un hotel de campo. Una característica importante, nada más este hotel, el número 4 que dice ahí el hotel de playa, es el hotel que cuenta con la alberca más grande del mundo. ¿Sí? Tanto agua salada como agua dulce. Esto se encuentra en Santiago de San Alfonso del Mar, en Chile. Así es, nada más como breviario adicional y cultural de información. Tenemos la siguiente clasificación, que son los hoteles por la proximidad de las terminales, de transportación y las vías de comunicación. ¿Esto qué es? Tenemos hoteles de terminal terrestre y tenemos hoteles de terminal aérea, que son los dos primeros, y tenemos hoteles de terminal marítima o navegación y hoteles de carretera. Obviamente, ¿esto también qué hace? Hay hoteles que están dentro del aeropuerto, como en el caso de la Ciudad de México, tanto en la terminal 2 como en la terminal 1, tenemos hoteles que están dentro de ellas. ¿Sí? Esos serían hoteles de terminal terrestre. En algunos otros casos, son hoteles que simplemente están próximos a alguno de estos servicios. Tenemos los siguientes, que son por la dimensión. Algo curioso, aquí la dimensión, podríamos decir, que vamos a ir en hoteles pequeños, que la característica importante de estos, vean, el que tienen a su mano derecha, perdón, si le regresamos tantito, el que está a su mano derecha, es un hotel que está también en España, en la isla de Gran Canarias, y es un hotel que únicamente cuenta con cuatro habitaciones, y es considerado el hotel más pequeño del mundo. A, reserva de este otro que está en Amber, en Alemania, que es un hotel que únicamente cuenta con cuatro habitaciones. No tiene más. Son hoteles que tienen una característica en particular para la gente que va allá. Según cuentan, es hoteles de Amber, el hotel está para gente que va a tramitar un divorcio, y que la habitación se reta con la finalidad de que la gente no se divorcie. Que ahí como que haya la reconciliación de... Se tiene eso nada más como una habitación. Tenemos los siguientes, que son los medianos. En los medianos tenemos hoteles que tienen sobre cuatro mil habitaciones. Imagínense, aquí en México realmente no tenemos un hotel con esas características. En todo México no hay hoteles con tantas habitaciones. Son hoteles que tienen alrededor de mil quinientas, dos mil habitaciones, cuando mucho, los más grandes. Y en el caso de lo que es Las Vegas, allá sí, por lo menos este es uno de los hoteles, entre comillas, más grandes. Porque nada más tiene, échenle cuenta, cuatro mil habitaciones. Imagínense la complejidad que llega a tener esto para poder administrar y operar un hotel con estas condicionantes. Pero todavía nos falta otro, el más grande, que son este. Este se encuentra en Malasia, y es un hotel que tiene seis mil ciento dieciocho habitaciones. Y está por abrir otro hotel que es en La Meca, en Arabia, que va a contar con más de ocho mil habitaciones. Entonces, imagínense todo lo que es la infraestructura de un hotel de ocho mil habitaciones. Esto obviamente, para nosotros, si lo queremos ver aquí en nuestra ciudad, pues tenemos que irnos. Ok, ¿cuál es el hotel que tiene más habitaciones? Porque el que más habitaciones tiene anda sobre ciento veinte habitaciones, y el que menos tendrá, tendrá como veinte habitaciones. Entonces, hasta aquí vamos a ver el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Todavía nos faltan checar algunos otros datos más para poder entender cómo se establece entonces la categoría, en el caso de nuestro país, y cómo clasificamos a esos hoteles nosotros, para poderles dar esa calidad de servicio también que tenemos. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Bonita tarde. Gracias.